... Yo les había prometido un total de dos actuaciones sorpresa. Ahora voy a presentarles a otra gran artista. Ella es Araceli Hidalgo López. A Araceli, también tenemos la suerte de conocerla. También participó el año pasado en la primera edición de la gala Tú sí que cantas. Araceli, ¿qué consejo les darías a las compañeras que están aquí esta noche? Principalmente el consejo de mi heredad hoy es que se tranquilicen. Porque están que son planes. Que se tranquilicen y que disfruten al mazo. Porque esto, aunque sea un concurso, no lo es. Un acto benéfico y que lo disfruten con... Porque esta oportunidad es que a lo mejor no la tienen más, ¿no? Pero luego lo tengo. Araceli, a ti como a Omar, estáis llevando muy en paralelo vuestro estudio y a la vez vuestra emoción y vuestro sentir por este mundo de la música. ¿Cómo te está yendo a ti? Cuéntanos un poco. ¿Cómo? Pues mira, lo principal es la organización, estudios. Y cuando ya me explico los estudios, que es que digo, es que no me entra ni una palabra más. Pues, voy a ir chocando de cambio. O voy, yo qué sé, siempre irlo mezclando para desconectar. Porque yo, sobre todo, la música me sirve para desconectar. Araceli es una artista muy polifacética. Lo mismo la vemos cantando en inglés, que la vemos delante de la sangre cantando atreviéndose, con una saeta. Y es que Araceli está estudiando, ¿verdad Araceli? Nuevos palos del flamenco. Pues sí, ahora mismo estoy muy despacito, porque con los estudios tampoco puedo correr mucho. Estoy aprendiendo lo que es las colombianas, que ya las tengo más machacadas. Fandango, ahora quiero a ver si me ha tenido alguna alegría. Y así poquito a poco, pues a ver si voy a ir formándome. ¿Con quién que vas a cantar hoy y quién te acompaña? Porque veo dos sillas. Pues sí, ahora voy a cantar muy dicho una colombiana y me va a acompañar Rafa Moreno, que es un artista de la vida de la guitarra, vamos. Pues señoras y señores, les dejo con Araceli Hidalgo acompañada de Rafa Moreno. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!